Un hotel pa' no quererte Las ganas que yo tengo Un hotel pa' no quererte Yeah Tu tu, nadie como tu tu, no hay un cinti Tu tu, cualquier cuerpo tuyo que a mi ama es que de cu cu Un hotel pa' no te busco, hoy ya tu truco Yeah La niña dice no tu tu, porque niña es como tu La niña es como tu tu La niña es como tu Un hotel pa' no quererte Las ganas que yo tengo Un hotel pa' no quererte La niña es como tu La niña es como tu La niña es como tu